Este es un pequeño prototipo o modelo de bosque comestible. Este es un pequeño prototipo o modelo de bosque comestible. Entonces aquí tenemos uno de los doseles, que sería uno de los frutales, con un dosel de unos 6 metros, que sería un cerizo. En la parte un poco más baja, a dos metros, tendríamos gojis, frambuesas, grosellas, uvaspina, tenemos varias plantas que podrían estar ahí. Luego tendríamos un tercer nivel, que sería el herbáceo, aquí representado por las borrajas, que comemos la flor azul en las ensaladas y las hojas, o sea, es una verdura muy utilizada por nosotros. Y luego tendríamos un cuarto dosel, que sería la planta rastrera. Estas flores, que son flores de fresa silvestre, de fresa de bosque, que están tapando todo el dosel debajo. Todavía no han brotado, pero hay otro dosel, que sería la enredadera, patatas del aire, que no se ven en este momento todavía. Dentro de poco brotarán. Ahora está brotando una planta que se encarga de controlar los pulgones, ya sea por el olor que emana, o ya sea porque luego la utilizaremos como insecticida. El tanaceto es una de las plantas muy utilizadas como insecticida. Y entonces ahora vamos a efectuar un poco de desbloce de la capa herbácea, que puede molestar un poco el cultivo de algunas otras plantas. Y lo importante también es el suelo, que simplemente es aumentar la materia orgánica gracias al corte de estas hierbas que no usamos. Y se produce una tierra súper humosa, imitando mucho al bosque comestible. Esto ya es una tierra negra que tiene una capa importante, diferente de la que originariamente tenía el suelo de aquí. Si nos vamos a 10 centímetros abajo, y aquí empezamos a tener la parte un poco más marrón, que es un poco difícil de ver, pero la parte negra y la parte más marrón del subsuelo que está a unos 10 centímetros. O sea, ahora en este momento ya hemos conseguido unos 5 centímetros de materia orgánica, o casi 10, el humus. La materia orgánica es la encargada de absorber, de absorber todo lo que llamamos la lluvia. O sea, recordemos que un kilo de humus almacena tres veces de agua. O sea que aquí tenemos una esponja que cuando llueve capta toda el agua que cae encima y la va administrando poco a poco para que las plantas que viven aquí no padezcan la sequía. Entonces también se están desarrollando hongos como las micorrizas, gracias a la fresa que es muy micorrizante. Y eso ayuda a que el fósforo de la roca se asimile más bien por todas las plantas que están aquí instaladas. O sea que el concepto de bosque comestible, en principio como concepto no es fácil, pero una vez lo vas llevando a la práctica poco a poco, vas incorporando plantas, vas viendo cómo funcionan, vas viendo la resistencia a la sequía. Y entonces te vas percatando que realmente es un modelo interesantísimo a seguir. Vamos viendo cómo funciona y varias partes de la finca ya las estamos desarrollando como bosque comestible o con poco laboreo o con naturalización de muchas plantas como las espinacas o las acelgas o los rabanitos o los nabos. Y muchas partes de la finca que ya están neutralizados se comportan como malas hierbas que producen sus semillas, luego caen y luego ya no tenemos que sembrar. O sea que es una forma de cultivo o de no cultivo inspirado en Masanovo Fukuoka y en la Escuela de Permacultura. Y es un modelo interesantísimo que estamos llevando a cabo. Contrasta con todo el tema de cultivo, laboreo continuo, una forma curiosa de cultivo o de no cultivo porque en realidad el cultivo que hacemos es quitar algunas hierbas de vez en cuando, ahora en primavera, dejándolo otra vez en superficie. Porque esto será el compost, cuando se pudre y se incorpore, será el nuevo compost. Hacemos una gestión de las más invasivas y luego ya no hace falta controlar casi nada porque se autocontrolan entre ellas. Hacemos esta planta de aquí, ahora está en flor, pero esta la estamos comiendo mucho para hacer tortillas o ponerlas en la pizza o hacer sopa con ellas o hacer purés. Esta es del género Sonchus, de estas hay varias variedades. Entonces esta es una planta exquisita para comer. Sale de forma espontánea. Aquí tenemos otra, otra planta espontánea o mala hierba supuestamente, que es la calaminta. Pues esto es una riqueza para hacer infusiones brutal. Esto crece mucho, crece muy bien y para secar es increíble. Vamos observando cosas, por ejemplo aquí tenemos otra leguminosa, que esta sí la conocemos, la solea. Esta tiene una raíz, o sea, tiene ahora 10 centímetros la planta, pero la raíz tiene casi un metro ya. Esta ahora la he cortado, pero no soy capaz de arrancarla. Esta huele a bitumen, por eso se llama bituminosa, tiene un olor como asfalto de carretera. Y luego te salen otras que puedes aprovechar para otros elementos. Por ejemplo la caléndula arbensis. Esta flor tiene un olor extraordinario, entonces aquí tienes un colorante para el arroz como la azafrán, o tienes una flor para hacer un ungüento de caléndula con los niños, pues para las grietas de los culitos del bebé, o para las grietas de los pezones de la madre. O sea, esto es una planta muy interesante para la vida en el campo. O tenemos otras plantas que son medicina, como el gallium. El gallium aparine es una planta antibiótica, para cuando a los niños les salen los dientes, le calma el dolor de los dientes. Entonces claro, el que te salgan un montón de yerbajos, que en principio molestaría en el cultivo, si los reconoces y sabes quiénes son, luego pasas a tener más conocimiento y a poder utilizar estos, si los cortas y los secas, pues lo puedes poner en bolsas, o venderlo, o intercambiar. O sea, ya tienes aquí un producto nuevo. Incluso las más invasivas, como pudiera ser la yedra, pues podemos hacer un insecticida con ella. Esta es muy invasiva, pero si esto hacemos un fermentado o una infusión, pues la podemos convertir en un aliado nuestro, que sería, o como mínimo, si se seca y se transforma en compost, pues ya tenemos más materia orgánica para incorporar al suelo. Un poco la cultura esta, que hablábamos del no hacer, pues es la cultura de, bueno, si la vida te da una situación nueva, pues la absorbes y la transformas. Una frase que tenía mi abuelo me gusta mucho, que es, él decía, si la vida te da un limón, hazte una limona. Ese esperito siempre me gustaba. Ha pasado un mes, desde que estuvimos limpiando hierbas y mejorando un poco el espacio de este pequeño bosque comestible. Y entonces ahora ya vemos como las fresas de bosque están en plena expansión. Se han desarrollado un montón, haciendo nuevos estolones y nuevas plantas. Y entonces ahora ya estamos en plena cosecha. Ya empezamos a cosechar las fresitas de bosque, que esas están riquísimas. Y al cerezo realmente le va muy bien tener toda esta cobertura vegetal, que le impide la transpiración. Y va muy bien. Entonces también estamos viendo ahora la frambuesa, cómo se van desarrollando. Ya empiezan ya las floraciones. Ahora dentro de un mes ya empezaremos a tener frambuesas. Y cómo se van creciendo por todos lados nuevas matas de frambuesa. Se está desarrollando el vergel. La primera planta grande es el cerezo. Abajo tenemos las frambuesas, gojis, grosellas. Debajo de las grosellas y de las frambuesas tenemos fresa de bosque. Tenemos varias plantas de tupinambo, que será la parte baja, la parte subterránea. Algunas plantas aromáticas, medicinales. Por ejemplo, aquí tenemos la valeriana. Todavía nos quedan los restos de la borraja, que ya ahora ya empieza a producir la semilla y a secarse. Un montón de matas, de espárragos, de esparragueras. Y luego aquí ya vamos viendo cómo están creciendo plantas. Por ejemplo, la chayota, que será la parte, digamos, trepadora. Esta planta se le llama también patata del aire. Producen un montón de patatas comestibles que se hacen en el aire. Es de la familia de las calabazas. Luego también tenemos otras plantas, como el tanaceto, que ya vimos anteriormente. Tanaceto. Aquí está el tupinambo, que ya está creciendo. Y vamos a ver cómo se da debajo del frutal. Ya se ha expandido mucho y ya se está desarrollando muy bien. Se están desarrollando varias zonas del tupinambo. Milenrama, tanaceto. Canónigos están naciendo poco a poco por debajo. Se están creciendo. Me está costando un poco más, pero... Están creciendo acelgas. Cebollas están creciendo por ahí, por el otro lado. Bueno, poco a poco. Se van desarrollando aquí cosas. Exquisitas. Las fresas de bosque tienen un sabor extraordinario. Las tienes que pillar bien maduritas. Una delicia. Ahora, este fin de semana, vendrán los nietos y solo pasarán pipa con estas fresitas. Claro, después de un mes, lo extraordinario ha sido la expansión de la fresa de bosque. La fresa de bosque se está tapizando todo el espacio y ha cubierto como el 50% más de espacio. Y también, o sea, lo hemos comentado, lo de la frambuesa que está desarrollándose tremendamente. O sea, esto es una buena señal. También nos ha llovido estos últimos días, que ha favorecido un poco el desarrollo de este tapizante. De esta asociación de plantas. Estamos a pocos días de empezar la cosecha de la cereza. Unos cuatro, cinco, seis días, una semanita y estaremos en plena cosecha de cereza. Y junto con la fresita de bosque y la frambuesa dentro de un mes. O sea, que ya es una experiencia importantísima y muy positiva. La mezcla de plantas en un mismo espacio, sin laboreo, imitando el bosque natural. Lo divertido de esta variedad de cerezo, que es un van, es un cerezo, no, perdón, es un napoleón. Es un cerezo blanco. Y este árbol nació aquí, o sea, que es casi asilvestrado. Y tiene una curiosa historia, que es que las cerezas quedan como protegidas de los pájaros. Nacen por debajo, en vez de salir por arriba, nacen debajo de las hojas. Y esto le da una protección antipájaro realmente interesantísima. Y esto le da una protección antipájaro.